Gracias. Vale, doncs vaig a començar presentant aquest espai. Aquesta és una xerrada que es diu de què parlem quan anomenem els capacitismes. I avui estarem amb nosaltres l'Helena, la Patricia i la Laura i tenim traducció en llenguatge sinar del col·lectiu Fetes a mans. I és una xerrada que s'inclou en un programa de formació de 3 anys d'un curs de facilitació de trucs que anem fent periòdicament xerrades i activitats com obertes al públic en general. I res, des deus, us deixo ja que siguin elles mateixes qui es presentin. I res, estarem gravant també aquesta activitat en directe pel Facebook perquè persones que no puguin venir avui aquí ho puguin veure. I res, després ja... Elles us explicaran com ho fan i com s'organitza l'espai i tot va ser. Gràcies. 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 Bona tarda. Bona tarda. Jo soc la Malausia en Miquel i m'ha convidat aquí i m'ha convidat en particular l'Helena perquè ella treballa en fil a l'agulla i jo no és que tingui molta idea de la qüestió de la facilitació de grups però fa uns quants anys que estic investigant tot el que té a veure amb l'experiència de la discapacitat i la relació entre aquesta experiència y el capacitismo y en este sentido hemos crecido pertinente que una primera parte, una mica más teórica pero os prometo que muy breve tenga que ver con el capacitismo y un otro concepto que seguramente no conoceu que es el discapacitismo y después vosotros ya veremos si estos conceptos os interesen, si os podéis servir la facilitación de un grupo ¿Sí? Bueno, pues ya os escribí en el caos y ahora mismo estoy pensando en un año de la habitación por fin y bueno, hace ya tiempo que vengo trabajando en el activismo del movimiento bien independiente que he trabajado sobre todo para la discriminación de personas que no es la personal y bueno, pues he estado de esta mezcla de activismo y me llevarán unos meses de fin y de vida la facilitación pues surge la propuesta de fila de una charla seleccionada para que no escapacitismo y bueno os cuento un poquito cómo vamos a componer esta charla de nuevo ahora, ahora, ahora que partirá un poco a los temas teóricos del tema del capacitismo y discapacitismo yo luego intentaré actualizarlo un poco en la práctica y en el tema que vamos a utilizar como facilitación dentro de mis nociones de las más nuevas llevo un poquito dentro de este planteamiento de trabajos procesos y luego seguiremos un poco con algún motivo de las dinámicas que plantea Patricia en ese presente y sería un poco la dinámica de ella pues yo soy Patricia Carmona también pues también estoy con el AUVI la finalidad dependiente y también bueno trabajamos un poco por la diversidad y también con Modena pues estoy en el curso de final AUVI y bueno estamos empezando a experimentar con estos nuevos términos que algunas las conoceréis otras no pero bueno yo no sé yo daré la parte de la final de final bueno doncs comencem segurament ja haureu vist en aquesta diapositiva que aquí hi ha una cosa rara perquè representava que aquí havia vingut a parlar de capacitisme i ja estem aquí posant conceptes rars i afegint noms que segurament no estem familiaritzades no? doncs bé aquí perdó doncs bé el que volia començar a fer amb aquesta part una mica més teòrica és un doble objectiu que el veureu aquí el primer objectiu és presentar-vos breument la discapacitat com un problema que no és merament biològic sinó que és principalment un problema sociopolític i en segon lloc distingir dos conceptes que a mi em semblen claus per entendre la discapacitat la capacitat i en general com us intentaré convencer més endavant tot un conjunt de sistemes socials de discriminació que d'alguna manera en els quals estem inserides totes llavors en aquest sentit clar segurament en els últims temps haureu vist a les xarxes socials que es parla molt de capacitisme com un sinònim de discriminació envers les persones discapacitades doncs jo us intentaré convèncer d'una cosa una mica difícil que és que en lloc de referir-nos a aquesta discriminació amb la paraula capacitisme ens referim a aquesta discriminació amb la paraula discapacitisme per què? perquè jo us vull convèncer que el capacitisme en realitat és una cosa més àmplia que té a veure amb quines capacitats valorem com a essencials o essencials per ser considerat un ésser humà complet i això no involucra només a les persones que en aquest moment coneixem com a discapacitades sinó a molts més col·lectius llavors anem pel primer objectiu que seria clar d'alguna manera si sobretot si estem ficades en moviments socials i tot això sabreu que al llarg del segle XX tot un conjunt de col·lectius les dones les persones no blanques les persones no heterosexuals s'han aconseguit posicionar no com a éssers naturalment deficients sinó com a éssers que estan injustament discriminats sí en canvi les persones que avui encara coneixem com a discapacitades no han aconseguit això encara la majoria de gent els llegeix com a éssers naturalment deficients i per tant les múltiples coses i vicissituds que els passen a la vida quotidiana no és perquè estiguin discriminats és perquè clar com que són deficients doncs ja què vols fer i no clar per què hi ha hagut aquesta diferència per què altres col·lectius les dones les persones no blanques les persones no heterosexuals sí que han aconseguit posicionar-se com a éssers discriminats i les persones discapacitades encara no doncs jo us diria que hi ha com dues raons una que té més a veure amb allò econòmic i una altra que té més a veure amb allò cultural o simbòlic quina seria la raó econòmica doncs bé com sabeu aproximadament des de fa 200 anys des de fa 200 anys vivim a Occident en un sistema capitalista on va començar la industrialització etc què va suposar això va suposar que a partir d'aquell moment tothom s'havia d'adaptar a un model únic de màquina i per tant va caldre inventar els conceptes de deficiència i discapacitat per referir-se a aquelles persones que no s'adaptaven a la màquina neutra per dir-ho d'alguna manera o sigui que fins mentre que fins aquell moment les persones que avui coneixem com a discapacitades sobrevivien fent treballs artesanals en el seu domicili etc clar en el moment que va començar a caldre adaptar-se a un únic model de màquina les persones discapacitades o que avui les coneixem com a tals van quedar excloses de l'espai productiu i de l'espai públic per tant van començar a ser econòmicament dependents de la seva contrapart normativa és a dir de les persones que considerem capacitades i a més a més com que ja no formaven part de l'espai públic es va fer molt difícil que aquestes persones s'organitzessin políticament i per això és una de les raons per les quals encara no s'ha aconseguit aquesta politització de la discapacitat llavors el segon motiu bueno perdoneu perdoneu abans del segon motiu dir-vos que clar en canvi els altres col·lectius que he mencionat abans les dones etc han aconseguit demostrar que en realitat si se'ls posen les condicions necessàries poden arribar a ser tan productives i tan econòmicament independents com els homes o com les persones blanques en canvi aquest no ha sigut el cas de les persones que encara avui coneixem com a discapacitades llavors ara sí el segon motiu el motiu que té més a veure amb allò cultural que està molt relacionat amb l'anterior és que d'alguna manera tots aquests altres col·lectius que us deia les dones les persones no blanques les persones no heterosexuals d'alguna manera han aconseguit demostrar que en realitat tenen les mateixes capacitats que l'individu típic de l'espècie humana és a dir l'individu masculí blanc racional autosuficient productiu reproductiu gràcies i en canvi clar les persones que avui coneixen discapacitades també ho han intentat això han intentat com compartir-se en superlisiades que diuen no 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 a mi ningú em discrimina jo en realitat si m'esforço prou també puc fer el mateix que les persones capacitades el que passa que aquí hi ha un problema que és que no només cal fer les mateixes coses sinó fer-les de la mateixa manera de manera que hi ha un determinat col·lectiu que ha quedat posicionat com a naturalment un deficit m'estic explicant fins aquí llavors clar va haver-hi algunes autores que van dir home és que segurament el problema és que aquesta estratègia assimilacionista és a dir aquesta estratègia que consisteix a intentar-se assemblar a l'individu que en aquest moment és l'exemplar típic de l'espècie humana segurament aquesta estratègia el que ha comportat és que s'han quedat inquestionats els criteris que defineixen el que és un ésser humà complet i el que no és un ésser humà complet i a més a més aquesta estratègia ha suposat que tots aquests col·lectius dels quals en algun moment la seva humanitat s'ha posat en dubte les dones les persones no blancues etc. han hagut de pagar el preu d'amagar totes aquelles característiques o renunciar a totes aquelles característiques i comportaments que li resulten inacceptables a la norma per tant un preu molt alt no? sí? llavors dit això perdoneu no passem el segon ara em diuen per què nosaltres que hem vingut aquí a parlar de les persones discapacitades per què ens ha estat parlant de dones de no sé què de la humanitat això què carai té a veure bé he començat així justament perquè veiem que la frontera que separa allò que és humà d'allò que no es considera completament humà no és una cosa natural i establert que ha baixat Moisés amb les tables i ja està i ja ho sabem sinó que és una qüestió política és una qüestió de com es distribueix el poder en una determinada societat i aquesta frontera s'ha anat movent enlloc de la història sí? llavors justament en la direcció que us deia les autones que van començar a pensar que igual havíem de qüestionar aquesta frontera que separa allò que és un ésser humà complet d'allò que no ho és vam dir home és que fins a aquest moment això va ser més o menys a principis del segle XX vam dir fins a aquest moment el moviment pels drets a les persones discapacitades s'han fixat exclusivament en el discapacitisme què és el discapacitisme? doncs voldríem dir que és aquella imposició sistemàtica és a dir que no és una cosa casual sinó que és una cosa que es va repetint sistemàticament és una imposició sistemàtica de restriccions a l'activitat és a dir allò que es pot fer però també de restriccions a la identitat és a dir allò que es pot fer que s'imposa a les persones que avui coneixem com a discapacitades poso un exemple molt senzill si els edificis estan fets només perquè les persones que poden pujar a baixa escala hi entrin això implica que estem restringint l'activitat d'aquelles persones que no poden pujar a baixa escala però no només això sinó que també estem restringint quines identitats poden assolir perquè per exemple si aquest edifici que té escala és una oficina doncs també estem impedint que determinades persones assumessin la identitat de treballador s'entén llavors les autores que es fixaven en el discapacitisme van dir home és que el discapacitisme això d'imposar constantment tot tipus de barreres sobre determinades persones això el que fa és vulnerar els drets humans de les persones discapacitades però és que aquí aquestes autores que us deia abans que volien qüestionar aquesta frontera entre allò que se para d'allò humà d'allò que no ho és van dir clar però és que justament està molt legitimat vulnerar els drets humans d'aquestes persones perquè com que no se'ls considera humans doncs ja podem plegar per tant fins que no qüestionem aquesta frontera ja podem anar fent lleis de l'accessibilitat i contra les barreres i contra el que tu vulguis que aquí no es moura res com s'ha demostrat pel fet que portem anys i panys en un món de lleis i de legislació en relació a les barreres arquitectòniques comunicacionals actitudinals i aquí no es compleix bé per què? perquè no es considera prioritari perquè carai hem de complir els drets humans d'algú que no considera un plenament humà llavors aquestes autores van sortir amb el concepte de capacitisme què seria el capacitisme? seria aquell conjunt de pràctiques també sistemàtiques que el que fan és mantenir la idea que aquest individu independent racional productiu reproductible masculí blanc heterosexual mantenir la idea que aquest individu és com l'exemplar típic de l'espècie humana de manera que les seves capacitats i les seves estructures corporals es consideren essencials per ser considerat un ésser humà complet llavors en aquest sentit aquí veiem que el capacitisme si el definim així no és només la base del discapacitisme no és només allò que possibilita la discriminació envers les persones que coneixem com a discapacitades sinó que també és la base d'altres sistemes de diferenciació social i de discriminació com al racisme l'heterosexisme la lctvifòbia l'edatisme per exemple poso un exemple que de fet ja l'he introduït abans però moltes vegades s'ha justificat la discriminació de les dones sobre la base que tenen unes capacitats inferiors a les dels homes per exemple són suposadament menys racionals més físicament dèbils més dependents en el cas de les persones no blanques el racisme científic també ha intentat justificar la inferioritat d'aquestes persones sobre la base que suposadament tenen una intel·ligència menor o fins i tot tenen capacitats físiques molt superiors a les de l'home blanc en el sentit que s'assemblen més a animals exòtics per tant aquestes autores diuen si volem desmantellar si volem desestabilitzar tots aquests altres sistemes que no només incumbeixen a les persones que no manem discapacitades potser també ens hem d'ocupar del capacitisme llavors en aquest sentit jo soc experta ni res de facilitació de grups ni de treball de processos però us volia aportar aquests dos conceptes perquè vosaltres veieu què en podeu fer d'això de què us pot servir visibilitzar aquests dos sistemes i treballar-los i ara l'Helena i la Patri se centraran més en la vessant del discapacitisme és a dir què fem per evitar incorren pràctiques discapacitistes en el marc de la facilitació de l'adult doncs bé això és tot el que us volia explicar espero que no us hagués avui aplausos Gracias. Bueno, entonces, soy una clara en castellano, que no hago todo lo que está, porque es un cambio de registro. Para mí es, si alguien en algún momento dado tiene la necesidad de pararme o decir cualquier cosa, está bien. Me parece muy interesante. Perdona, ¿os podéis poner las dos más juntas para poder grabaros? O sea, o tú o desde la traducción, si no también. Sí, te puse una mica más capaña, gracias. Perfecto, sí, gracias. Pues bueno, me lo sigo diciendo, me parece muy interesante, el tratamiento que hace Laura, porque estoy empezando, bueno, estamos empezando a ver, un poco a nivel de activismo, que el término capacitismo se está utilizando mucho por colectivos y personas con diversidad funcional, tanto quien se nombra de la diversidad cultural como quien se nombra de la discapacidad, tratando de acoger el capacitismo como el sistema de opresión que, de alguna manera, contaría la historia de la discriminación de las personas con diversidad funcional. Al hacer esta diferenciación de términos de Laura, de alguna manera podemos introducir este término en el escapacitismo para poder acoger ahí, desde ahí, cuáles son las realidades de la discriminación de las personas con diversidad funcional y dejar el escapacitismo para ser un espacio más amplio y un sistema más amplio, como ha comentado Laura, sería tal vez un lugar donde todas estas alianzas que se hacen en el activismo tendrían este sistema, un gran sistema de opresión desde el cual podríamos todas vernos dentro, ¿no? Entonces yo creo que esta separación de plantear qué es el capacitismo y qué es el discapacitismo, a mí a nivel activista me parece interesante, a nivel de conocimiento y divulgación me parece interesante, por eso habíamos titulado esta charla ¿Cómo de qué hablamos cuando hablamos de capacitismo? porque parece que cuando hablamos de capacitismo solo vamos a hablar de la realidad de las personas con diversidad funcional y nos parece interesante acoger, o yo como activista acojo la propuesta de Laura de hablar del discapacitismo cuando vamos a hablar de las personas con diversidad funcional y de capacitismo cuando tenemos el alumno sistema que al final nos está pidiendo a nivel de capacidades actuales. Entonces, bueno, partiendo un poco de aquí, voy a intentar acercar esta teoría a cómo podríamos llevar esto a la facilitación, que para mí llevarlo a facilitar la capacitación no es más que llevarlo a la forma de participación social, ¿no? porque estamos teniendo que facilitar que determinados colectivos puedan estar en según qué espacios, cómo y de qué manera. Entonces, bueno, yo voy a intentar responder a un par de preguntas que se me hicieron desde FIL de por qué FIL quería que hiciera una charla sobre capacitismo y discapacitismo y a través de responder estas preguntas ver si consigo destapar ahí algo y ver si damos un poquito de luz a esta idea de la participación de la persona de discriminar por su diversidad funcional. Entonces, la primera pregunta que me hacía desde FIL era si trabajo en grupos y quiero tener más en cuenta esta habilidad que me refiero a que tal cual se me plantea mal ser humano normal y no seguir informando, ¿no? Todo esto que te plantea mal. ¿Qué supone esto para nosotros en general en nuestro día a día, no? Que estamos todo el tiempo en lo que llamaríamos el margen del margen porque no vamos a llegar a ser nunca esta persona capaz de cumplir con la producción y la producción que se nos está viviendo, ¿no? Por tanto, lo que somos son personas discriminadas por nuestra forma de funcional. De ahí viene un poco la teoría también del foro del programa de la diversidad funcional y cuando hablamos de la diversidad funcional, en realidad estamos aportando a hablar de la discriminación de la persona por qué condiciones de su diversidad funcional que suponga la función. ¿Cómo aterrizar un poco esta idea de que esto lo que hace todo el rato es excluir, no? Con sistemas que en realidad son muy... no sé eso. Nos estamos en todo el tiempo. Os voy a poner el ejemplo de certificado de discapacidad. Muchas veces se dice que... No, bueno, es que la discapacidad es hablar de otra discapacidad, ¿no? Entonces, a mí me cae preguntando. Entonces, ¿por qué hay personas que tenemos un certificado de discapacidad? Por si no tenemos todas un certificado de la diferente discapacidad de este penal. No estamos hablando de diferentes discapacidades. Estamos poniendo una línea clara. Y es que algunas personas vamos a tener un certificado en el cual va a decir... Por un lado, lo de dependencia que tenemos. De dependencia de qué y respecto a qué. Y luego, pues posiblemente un diagnóstico, ¿no? Y luego un porcentaje. O sea, es como pa, pa, pa. Entonces, esto al final nos está haciendo una separación clara. Y es un ejemplo burocrático de cómo nos vamos a tener una persona que realmente estamos siendo discriminadas por nuestra forma de funcionar. Y cargamos con un cartón con nuestra cartera que dice esto. Esto no es una cuestión de hablar de categorías diferentes. Esto es una cuestión de poner a la gente en un lugar completo. Entonces, ¿cómo llevar esta idea a la parte de la fertilización? Creo que la única posibilidad que tenemos como sociedad a la hora de plantear la participación de todos y la forma de fertilizar un poco los espacios sería ampliar un poco este lugar, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta barrera entre las personas que tienen un certificado de promoción? ¿Qué está pasando con esto? Pongo un ejemplo de la misma. Que lo hablaba también un poco la hora. ¿Cómo hacemos las personas que tenemos un carnet en la cartera que pone el certificado y el porcentaje que tenemos de esta partida para sentirnos igual de incluidas que el resto? Tenemos dos opciones. O aceptamos lo que se está diciendo a nosotras y, por tanto, nos convertimos en víctimas y en personas que están todo el tiempo sufriendo, no se veía la idea. Que tienes una discapacidad, tienes una diversidad funcional y entonces, por tanto, tu vida es en sí misma un camino de sufrimiento. O bien hacemos lo contrario, que sería la señora Laura Laura, de la supervisidad o la heroína. Bueno, como quiero que el cartón que tengo en mi cartera y el papel de la discapacidad, que me otorga un rato diferente con las demás, de alguna manera me lleve a decir, oye, o no, es que yo más allá de este papel, como decimos el resto, es estar todo el rato en una continua superación que nos lleva a esta idea de la vericidad continua, ¿no? Estamos todo el rato en esto desde la aprobación, tal vez se podría llamar polaridad, ¿no? O somos víctimas o somos heroínas. Y estos son los dos caminos que realmente se nos está dando, por un lado, tanto desde el imaginario que compartimos, como desde el sistema de clientes que compartimos, ¿no? Gracias. Bueno, en los que probablemente los demás nos estamos moviendo, ¿no? Lo que pretendemos, bueno, diganos quién mira, soy una virgen, hombre, soy una persona criticada, una persona despobrecada, no mira, pero me voy a superar y ya veréis, porque la discapacidad se vence, sobre todo. ¿Cómo podemos aplicar todo esto al tema de la facilidad? Pues, de alguna manera, lo que nos queda desde la facilidad es ampliar todo el diagnóstico y tratar de buscar todas las escalas del riesgo. Porque, en realidad, lo que está pasando es que la única forma que tenemos de conocer a las personas con diversidad mundial es formar parte de su realidad. Y, por tanto, no podemos dar por hecho absolutamente nada. No somos personas que estamos en el término sufrimiento, ni somos personas que vamos a estar todo el punto del día superándonos. O sea, ahí en medio hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo somos, con otros mogollantes factores que componen lo que somos más allá de la diversidad mundial. Y la única forma de facilitar que estemos ahí, que formemos parte de la sociedad, es tratar de entender que nos vamos a estar moviendo todo el campo ahí. Que probablemente no conocéis nuestras necesidades, no conocéis nuestra posición y nuestras habilidades en nuestro rango, en un montón de espacios y de grupos. Sería, de alguna manera, tratar de mirar la diversidad mundial como algo que no se conoce, pero que no se conoce, tampoco desde este sistema de diferencias compartido, sino que no conoce porque tenemos un velo muy trabajado en el cual hay solo dos versiones de lo que es vivir con diversidad funcional. O ser víctima o ser el enemigo. Entonces, para ampliar esta mirada, sería romper un poquito con esto. Entonces, ¿cómo podríamos volver con esto? Realmente tendremos tres opciones, ¿no? De cara a cuando nos emocionamos con la diversidad profunda. Por un lado, sería preguntarle a la persona sobre sus necesidades, sobre... Por otro lado, sería dejando que la persona las responda. Y por otro lado, dejando que algún otro canal haga que aparezca en el mundo, ¿no? Yo creo que serían un poco las tres formas que tenemos de tratar de ver qué hay más allá de la imagen que tenemos de la diversidad funcional. ¿Cuándo utilizar cada una de estas fórmulas? Yo, a nivel de fabricación, tampoco lo sé. Creo que la fabricación podría hablar de esta idea de la metabilidad, para ser capaz de ver si lo que hay que hacer es preguntar, si lo que hay que hacer es esperar a que esa diversidad aparezca de alguna manera, o si lo que hay que hacer es de alguna forma darnos cuenta de que por algún canal están apareciendo. La otra fórmula que se me ocurre un poco para darnos cuenta de qué tipo de universidades y dónde están las personas con diversidad funcional que estamos teniendo delante y a las que ya hemos categorizado dentro de un montón de lugares que, como os digo, tienen que ver con los sistemas de evidencia, sería al final tener una cercanía con la realidad, con la diversidad funcional. Que viene un poco por haberme relacionado con la diversidad funcional o bien por tener interés por ellos, ¿no? Entonces, esto me enlaza un poco cómo responde a la segunda pregunta que me hacía, que era ¿qué tengo que tener en cuenta para evitar a personas con diversidad funcional a vivir? Entonces, como, vale, ok, tengo ganas de encontrarme con la diversidad funcional, pero las únicas imágenes que tengo de la diversidad funcional van a ser dentro de estos dos, o de la persona sufriente o de la superioridad. ¿Qué puedo hacer con esto? Aquí sí que me voy a ir a una parte como más práctica, y voy a tratar de daros con algunos ítems muy básicos que probablemente ya conocéis, de cómo podemos hacer que estemos en los estados. Porque a mí me ha pasado mucho desde el activismo que, al final, la única forma de romper con ese sistema de atención es el encuentro. Porque en el encuentro podemos romper mucho con esta polaridad. Pero el encuentro necesita mucha accesibilidad. Accesibilidad a un momento de niveles que estamos todo el rato mirando valores por la comunidad. Entonces, ya te digo, aquí me voy a ir a algo bastante más práctico. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues teniendo en cuenta la accesibilidad motora del espacio. Yo creo que, de alguna manera, en esta charla es un poco lo que hemos intentado, porque lo que hemos equivocado en muchas cosas o no, pero lo que estamos intentando hacer es la propuesta que os hago. Es decir, a nivel de accesibilidad motora, pues mirad si los espacios tienen rato, si tienen borríos, si tienen ascensores, en casos de plantas elevadas. Espacios amplios. Pasillos transitables. Control de aforos en espacios pequeños. Vanos adaptados. Dejar espacios libres que no siempre estén en primera fila ni en última. Que es donde puedan situarse las sillas de ruedas. Cuando antes de que vinieran es aquí, nosotras hemos compuesto el espacio, hemos movido la silla, hemos visto por donde podían entrar las sillas de ruedas, donde se iba a colocar el ejército. Que los teníamos. Todo este tipo de cosas hacen que las personas puedan participar en los espacios. Una vez que nos encontramos en los espacios, podemos conocernos y al final contemos con estas polaridades. Esto a nivel de accesibilidad motora. A nivel de otras lenguas, pues aquí igual lo estamos viendo. El tema de que haya la posibilidad de que haya en PPC, que haya la posibilidad de que haya traductores, que dependiendo de que momento que, también os parece importante. La posibilidad de adaptar los materiales. Tanto los que vamos a manejar como los que vamos a dar. En lectura fácil, en braille. Plantear si podemos subtitular, transcribir o odiodescribir. Tanto la charla como vídeos podemos actualizar. Y luego también estaría toda la parte de la serialización del espacio para personas con diversidad cultural, cognitivo o intelectual. Con el cartel, señalización, pictogramas, etc. Esto es un poco la preparación. Durante la actividad, el proceso, lo que vayamos a hacer con el grupo, podríamos tener en cuenta cosas como los tiempos, ritmos más lentos o nada. Cuando hablamos de pedir la palabra, por ejemplo, pues pedir la palabra con la voz, con la mano. Si hay muchas formas de combinar. Y luego también plantear qué descansos tenemos o no. Hacer en la charla, dependiendo de las necesidades que vaya a tener el grupo. Porque siempre estamos conmigo, ¿no? Charlar dos horas, descanso. No descanso todo del tirón. Cuando estamos trabajando en un grupo más pequeño, tal vez se nos podemos permitir preguntarle al grupo qué necesidades tienen. En muchos casos ya traemos como la mochila de cómo tienen que estructurarse las actividades y que posiblemente podrían cambiarse para la inclusión de mucha gente. Aquí me parece algo que, en trabajo de procesos, creo que se conoce como un crítico interno. Entonces a mí me pasa, y os lo transmito a vosotras por si os puede llegar, que es esta idea de, bueno, vale, sin mucho rollo con cómo accesibilizar los espacios, pero ni tengo presupuesto, ni tengo tiempo, ni tengo manera de hacer esto, y yo no conozco a gente con diversidad funcional y en nuestra edad exactamente igual, ¿no? Entonces, como bueno, la idea de que os doy igual, luego la discutimos, pero, como no nos doy igual, pero sí os podría decir que para resolver un poco esta encrucijada de ese sentimiento de culpa en el cual no sabemos poner narices o adaptar las cosas porque no podemos llegar a toda la realidad de la diversidad funcional, y, en realidad, os digo que hay cosas prácticas que allanan bastante el camino para que podamos estar todas, mientras el mundo se hace un poquito menos vista para la vista. Cosas básicas, muy básicas. Por ejemplo, hacer una discusión más accesible, que podemos poner en un cartel cuando queremos que las personas con diversidad funcional estén invitadas al espacio. Pues, por ejemplo, la idea de poner pictogramas que, de alguna forma, ya están dando señales de que hemos resuelto asuntos, ¿no? Si estamos poniendo, como hicimos en el cartel para esta charla, un pictograma de la silla de ruedas y diciendo que va a haber baño adaptado, estamos invitando a la gente con diversidad funcional o mejor a estar en el espacio. Si estamos poniendo un pictograma que habla y que va a haber intérprete de lengua de signos, no hace falta que nadie conozca el exponente para que venga aquí. A lo mejor alguien puede leer el escenario y decir, estoy interesada en la charla y en esta charla hay una interpretación que permite que yo me entere de la charla. Esto parece muy obvio, pero no sé si queréis pensar cuántos carteles de actividades tienen en algún momento señalizados que están cubriendo en materia de proximidad. Y si os creéis que todas las charlas y todas las actividades que se dan en la ciudad de Barcelona son accesibles para todas las personas, estaríamos bastante equivocados. Entonces, ¿cómo qué está pasando? Porque bueno, creo que Bartolás no pide a Bartolás que sí. Para algunas cosas, como el tema de los centros cívicos y algunas de las historias. Pero bueno, a nivel motor, pero no, a muchos sobre niveles. O sea, es como que vamos a hacer un poquito de... ¿Cuántas charlas tenemos con esa interpretación? ¿Cuántas charlas tenemos en las cuales haya realmente una transcripción de lo que se está diciendo? ¿O haya vídeos que tienen subtítulos? ¿Cuántas veces habéis visto el icono de una silla de ruedas en el cálculo de un evento? Tanto a nivel de activista como a nivel de activista. ¿Os habéis pensado en los carteles de las actividades que preparáis? ¿Por qué hay una cuestión que se está diciendo? Y es que para que las personas con diversidad funcional estén en los espacios, tenemos que conocer a alguien que va a hacer. Esto pasa mucho. Entonces, tú ya coges y llamo, ¿no? O preguntas. Oye, pero espera que... ¿Pero no estoy aquí? ¿Es así que no me estás diciendo? Ah, ¿puedo ir? No, claro, tú puedes ir. Porque es como, ¿cuántas de vosotras, personas sin diversidad funcional, estáis aquí? Estáis todo el tiempo preguntándole a alguien cómo es el espacio que, si realmente está cubriendo con un mínimo de necesidades, un mínimo de necesidades para que os enteréis de la charla? ¿Cuántas veces hacéis esto? Las personas que no tienen diversidad funcional, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el tiempo las personas con diversidad funcional tenemos que estar o bien preguntando, o bien sabiendo que vamos a un espacio que es de alguna forma amigo, la preparaba alguien que ya conocemos, esa fin con no sé qué, ¿no? Entonces, toda esta parte al plantear en la difusión del cartel qué cuestiones en materia de accesibilidad ya hemos resuelto, facilita que muchas personas que potencialmente no conocen esa actividad pero de quién no está y no tienen por qué conocer a nadie que vaya a hacer esa actividad, puede ir a la actividad y puedan pelarse. Y eso es una cosa que realmente nos cuesta tanto. O sea, si tú sabes que tienes un espacio accesible en el que vas a hacer una charla, poner un pictograma, no es un gran problema del cartel. Luego, a lo mejor, a nivel de accesibilidad visual, podremos andarnos con otras problemas. Pero también lo digo que si tú chequeas en internet y pones en Google cómo hacer accesible un cartel, te lo vas a encontrar. Cómo hacer los contrastes de color, qué imágenes son legibles o no son legibles. Si, por ejemplo, Twitter tiene una opción dentro de sus configuraciones para que directamente cuando las personas quieran utilizar un lector para leer las... ¿Testos alternativos? Estos, tengan un test alternativo que les marque lo que está pasando en la fotografía. Bueno, siempre que la cuelga lo escribimos. Bueno, ya has seleccionado esta opción. Igual que en Instagram, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya hay gente que está describiendo las imágenes. Porque ahora, de repente, Instagram es un canal de comunicación para mucha gente, pero ni lo he visto al cargo del modo. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Tampoco nos cuesta tanto ir teniéndolas un poco de cuenta. Parece que lo motor es lo más visible, pero hay otras cosas, ¿no? Bueno, con todos, diría. Si no hemos querido tener en cuenta o no hemos sabido cómo hacer un cartel un poco más accesible o a nivel de personas con diversidad, o a nivel de intérpretes, o X, hay otra fórmula que también es bastante sencillo, que es tener un formulario de inscripción. En un formulario de inscripción, en el cual pones una pregunta, en el cual dices, oye, si alguien tiene alguna necesidad concreta, que la plantee, ¿cierto? Y si tú esto lo estás poniendo, además, acompañado, en el cartel de un correo en el que pone, si alguien tiene alguna necesidad para poder participar en esta actividad, que escriba este correo, ¿cierto? La persona te va a plantear sus necesidades, y tú como colectivo, como grupo, no vas a entender cubrirlo. O sea, esto en realidad es un... Son como un poco un homínimo, ¿no? Y parece muy evidente, pero es que esto no pasa. Esto no pasa nunca. La persona es que en el segundo día nos estamos todo el rato moviendo, con base a, de repente, los espacios donde vamos entrando, donde vamos conociendo a gente que ha entendido qué, y luego, bueno, de alguna manera este pozo suele ir quedando ahí, ¿no? Pero tampoco es muy difícil hacer este pozo. Una cosa que os quería plantear así. Lo que he dicho antes de que, que por qué hay que hacer esto. Hay otra gran pregunta que es, pues bueno, pues si alguien necesita algo, ya lo dirá, ¿no? Porque como ya os he planteado la solución de que ponéis una dirección de correo, bueno, pues ya está. Si alguien necesita algo, pues que mande un correo y ya está. Y es como, bueno, aquí aparecería algo que también en el trabajo de procesos esto sería como el rol de la coja enfadada, decidir llamarlo. Y entonces os digo, bueno, esto es una cuestión de derechos. Esto está clarísimo, las cosas que en la universidad no sabemos. Podríamos ir a muchos sitios y algún día tal vez seamos un grupo suficientemente grande y representado para ir a los sitios, ¿no? De una forma bastante más, ¿cómo podría decir? Increpando de alguna forma y diciendo, ojo, no os estáis teniendo en cuenta que somos un colectivo, que a todo el mundo le gusta hablar de la diversidad, pero os estáis dejando a mucha gente fuera. Pero no, al momento parece que somos pocas y vamos a seguir haciendo desde este lugar en el cual nos ofrezco la alternativa de intentar pensarlo a previas. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de derechos y porque, por favor, si hay una parte, y esto no lo he contado, pero también habla de un concepto que es el discapacitismo afectivo, ¿no? Que yo desde que lo escuché dije, esto es lo que a mí me pasa. Y es como, joder, que es por qué tenemos que estar las personas con diversidad constantemente haciendo este esfuerzo. O sea, ¿os llegáis a plantear lo que supone estar cada vez que queremos estar en un espacio, queriendo que mandar un correo, que escribir, que decir, oye, pero este curso que ha aumentado es accesible, oye, pero el baño no sé qué, oye, pero va bien intérprete, oye, pero estás teniendo en cuenta que yo... O sea, todo el día tenemos que estar dando explicaciones sobre cómo es nuestro cuerpo, cómo nuestra forma de comunicarnos, es como mañana, y ya está, ¿no? O sea, en el tema de la Convención, bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Bucada se aprobó en 2008 por países que no lo podría ni creer. Pero es que estamos aquí en Barcelona, no sé, cuna de la diversidad, llamémoslo como queráis, y estamos igual a este nivel de accesibilidad en los espacios y las actividades. Entonces, bueno, pues sí, con el mosquero les digo que lo mínimo, lo mínimo, bueno, en realidad es un mostazo. Y a nosotros pensemos que ya podemos estar ahí previo, que somos un valor, y de alguna manera hemos sido invitados a que nosotras tenemos que estar pensando en que, oye, perdona, que te voy a contar cuáles son mis universidades para que me invites a buscarla. Como si a mí me pones un agotipo de la silla activa y me dices que vayas a adaptar, o me dices que vas a hacer una marcha y que tiene un seguridad accesible, yo voy, y a lo mejor voy, permitiéndome no conocer a nadie. Eso es un regalo. Pero eso es un regalo y es una cuestión de derechos. Bueno. Perdona, eh, que me están diciendo que para que se vea mejor deberíais estar más al lado y yo me muevo también para... Pero no sé si... a ver... Ya, la mesa es obra, ¿no? No sé cómo hacerlo. Y para aquí va a estar bien. Ya, ya, perdón. No me iba a poner aquí. No sé cómo puede ser mejor. Movemos la mesa. ¿La necesitáis, la mesa? Porque si no, la quitamos. Hemos pensado en la silla, si no, no hemos pensado en la mesa. Y me dicen si se puede subir. Pero bueno, como ahora estoy yo más cerca, creo que se va a oír mejor. Porque si hay un bajito. Pues sí, temas tecnológicos. No me ha sentido mucho, yo lo doy con el hecho de esta teoría. Si no, me levantéis la mano, señaláis, o no tenéis un grito, o sea, lo ponéis bien. Vale, entonces, ya por dejar de daros la tabarra, los últimos planes que os iba a decir a nivel de trabajo, bueno, os he llevado un poquito más de trabajo al proceso. Primero voy a ir a dos que no se conectan tanto con el trabajo al proceso y luego a uno que conecta un poquito más. Porque era muy difícil plantear esta charla para gente que conocía un poquito más la dinámica o los conceptos de trabajo al proceso y hacerla abierta para toda aquella que no lo conocía. Entonces, bueno, algo que puede ser aplicable a todo el mundo es el tema del lenguaje inclusivo. Yo, yo, no sé, si me habéis pillado en alguna muy exclusiva, pero la idea un poco es intentar tratar de trabajar un lenguaje que nos incluya un poquito más a todo. A nivel, por ejemplo, yo sobre todo voy a hablar de la diversidad puntual motora porque es al final la que yo llevo en mi día a día y de donde de alguna forma me permito hablar. Bueno, cuando estamos planteando dinámica o tal es mucho más fácil decir cosas del tipo nos desplazamos por el espacio y evitar, por ejemplo, esta idea de que nos levantamos. O podemos hacer más hincapié en la silla de ruedas. Podemos decir que rodamos por el espacio. Esto es bastante gratificante cuando de repente la minoría se hace presente, ¿no? Y no nos estamos dirigiendo a la mayoría, sino a la posibilidad de que haya personas que están en el espacio, que se muevan en silla de ruedas, rodamos por el espacio. Bueno, pues las que andan se harán por enmiendas y si no, pues de alguna forma podremos hacerlo. Que no vamos a tenerlo en cuenta, es decir, nos levantamos. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito de la cultura de la culpa. O sea, la idea tampoco es hacer que la gente se sienta muy culpable por ello. O sea, podemos decir que nos levantamos y también rodamos o podemos decir lo siento o podemos acercarnos a una persona a la que creemos de alguna manera, que no hemos podido ofender por haber tenido un lenguaje inclusivo y decírselo. Lo único que sí que trataría de evitar mayoritariamente es un Elena, rueda, 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 ¿no? Porque de repente todo el grupo hace Elena, rueda, 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 todo el mundo anda y Elena, rueda, 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 ¿no? O todo el mundo se está entrando y no sé quién, no, tú, María, que, ojo con esto, ¿no? El idea sería un poco no utilizar los nombres propios y intentar jugar un poco con el lenguaje, hacer un lenguaje un poquito más inclusivo. Otro planteamiento que me surge también cuando hemos trabajado a nivel de cuerpo y en temas de facilización también es los ejercicios que implican movimiento. Cuando haces ejercicios que implican movimiento, y esto también, ahí, en vez de mirar a Laura con el tema de discapacitismo y salvo y bajar, porque he aprendido mucho con ella. Cuando hacemos ejercicios que implican movimiento, muchas veces te das cuenta que las personas que no tienen universidad funcional mejoran, están teniendo cierto grado de culpa por la posibilidad de expandir mucho su movimiento en base al movimiento que a lo mejor es un maldito así, ¿no? Entonces, la otra persona está viniendo esa revista, ¿no? Yo estoy así y piensan que yo no. Entonces, sería como, vamos a abrir un poco la idea de movimiento, ¿no? El movimiento es algo que está en cada una, que hay quien lo hace de una forma más visual, que hay quien lo hace de una forma más expresiva, y hay quien lo hace de una forma más expresiva. Esto no nos tiene que permitir todo el rato a un choque con la persona. Dice, no, bueno, voy a limitar un poco mi movimiento, voy a quedarme siempre en la silla, porque va a ser un lugar más cómodo para hacer cualquier tipo de actividad que tenga que ver con interactuar con una persona con universidad funcional. Tú puedes tener tu movimiento y llevarlo a cabo hacia el lugar que quieras, y la persona con universidad funcional haga un poquito lo mismo, ¿no? Con todo, si en algún momento hay algo que nos está apareciendo que no es cómodo, siempre cabe tener un poquito de escucha activa de qué está pasando con los cuerpos y preguntar. Oye, mira, pues, ¿estoy sintiendo así? ¿No estoy sintiendo así? ¿Qué puedo hacer y cómo puedo llevar un movimiento en esta dinámica, en este trabajo que de alguna manera no esté resultando molesto, ¿no? Como que eso lo ha enseñado por otro lado. Y lo último que me queda decir, que sería más a nivel de trabajo de procesos, es que en procesos hay un momento en el que decidimos que le vamos a procesar, por ejemplo. Y cuando yo llegué, esto se hacía como haciendo ruido con los pies en el suelo, ¿no? No sé si esto es un... o esto es a veces. A veces, sí. Pues esa sería un poquito la idea. Y al final, hacemos una aplicación con Patria y hemos visto que todo el mundo da en el suelo para plantear el tema de cómo decidir un tema de... Podemos hacerlo por medio de la voz, si no, es la voz la que va a ser el canal, porque hay personas que en ese momento, hay personas sordas, hay personas que necesitan interpretación. Lo podemos hacer moviéndonos por el espacio. Hay muchas formas de adaptar todas las dinámicas que tengamos. En el caso de procesos puede ser la decisión sobre el tema que se va a procesar, pero en otras actividades puede ser otra cosa. Como moldear un poquito más a las corporalidades que están en el mundo. Entonces, bueno, aquí terminaría diciendo dos cuestiones. Que yo creo que esta idea del discapacitismo es algo que está grabado en nuestras prácticas y en nuestras conversaciones diarias. También nos pasa el que son las diversidades funcionales. Yo sé de lo mío, pero no sé de toda la realidad. Es imposible que abarque todas las diversidades que no conozco. Yo me manejo el de la diversidad funcional en lo todo. Y es desde ahí donde puedo ver que aquí... Y es verdad que estamos como muchas dentro del mismo paraguos. Pero la única forma que tenemos un poquito de aprender a vernos unas a las otras, de alguna forma, es aceptar un poco ciertas culpas que van a estar ahí. ¿No? Por todo esto que le estaba diciendo de... Oye, ojo, que no estamos dejando a mucha gente en el camino con el tema de la diversidad funcional. Bueno, pues tenerlo ahí, pero tampoco que sea un lugar que nos justigue, que no nos permite mirar para adelante, ¿no? Y luego, pues otra cosa sería ir viendo qué posibilidades tenemos de ir relacionándonos con la diversidad funcional y ir solventando un poco las posibles barreras, ¿no? Desde un lugar un poquito intermedio. Y luego también, hablando un poco del tema de trabajo de procesos, me dio otra vez a un... Algo que, bueno, que hay... En trabajo de procesos se habla de nivel esencial, ¿no? Y yo me pregunto cómo podríamos llevar el discapacitismo a nivel esencial. Entonces, a mí se me plantea que este lugar, que a lo mejor esto es un concepto que vais a entender más la gente que esté en trabajo de procesos, de alguna forma la forma de hacer que el discapacitismo estuviera en el plano de la esencia sería poder bajar todo esto que es teoría a un plano más tangible. Y este plano tangible y práctico solo se puede hacer por medio de la interacción. Y la interacción solo se puede hacer por medio de accesibilidad. Y la accesibilidad solo se puede hacer por medio de preguntarle a la persona o de esperar que la diversidad funcional se expone. Y de ir como un poquito, poco a poco, conociendo otra realidad. Yo creo eso, que el mundo de la esencia es un principio y que de alguna forma nos cabe otra que ir dándole un poco el camino. Nosotras en esta charla lo hemos hecho con algunas cuestiones que no vivimos en el día a día como el tema de la interpretación, pero bueno, para mí es importante seguir haciéndolo con otras realidades que no conocen. Esa sería un poco la propuesta que os traen. Y ahora ya, por no darlos tanto la tabaca, con rollo vamos a una parte más práctica que nos saque así del día. Gracias. 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 Entonces, el resto... ¿Sí? 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 ¿Es que eso es un poco así? ¿Sí? Es que eso es un poco así. ¿Sí? Vale. ¿Puede levantar quién está adentro para saber quién está adentro? ¿Quién está adentro? ¿Vale? os voy a repartir unas escuelas que están por fuera y las que estáis dentro ahora le he tenido aquí un rollo de cómo hacerlo me vuelve a mí el descapacitismo cerraremos los ojos las que podamos cerraremos los ojos y entonces las personas que están fuera van a ir diciendo las frases al oído vale, entonces yo no puedo cerrar los ojos no, no, claro, lo sé no, no, no no hace falta, las frases se las damos a él y las pero a ti te podemos puedes girar también cerra los ojos y te las meas ah, vale ya creo sí vale o alguien te lo puede leer si nosotras podemos interpretar a la persona que se lo dice o sea, digo, para que no sea un tema de que tenemos que participar como interpentes que quien le toque o sea, yo tengo tantas frases y todas estas frases tienen que pasar por todas las personas entonces yo tengo la lista aquí que la puedes leer ¿cómo queréis hacerlo? las podemos ver las frases sí porque las leo eso y igual la que no usaría leerlas leerlas va ok pero igual me he cerrado los ojos igual pues buscamos como para estar contigo misma ¿sí? va venga voy a pasar por detrás a dar papelitos y ¿puedes entrar a los ojos? sí la hoja la hoja la hoja la hoja una ¿puedes entrar a los ojos? ¿puedes entrar a los ojos? un poco ahí está ¿puedes entrar a los ojos? gracias gracias vale la que está ahí dentro sois personas que tienen diversidad funcional y ahora van a pasar a las personas a hacer un baño de frases discapacitivas discapacitantes ¿vale? entonces bueno también estén preparadas porque igual si os agobia o lo que sea pues en cualquier momento podéis dejar de de hacer la actividad si no si no os atendéis ¿vale? pero bueno creo que es bueno como entrar en ello para luego poder debatirlo desde otro lugar ¿sí? ¿sí? si estamos fuera podemos ir la idea es que paséis para todas las personas que hay aquí y que escuchen esa frase ¿sí? la frase es como la historia si si alguien que está escuchando no lo entiende bien que levante la mano como que no ha entendido para que pueda repetir la persona es una dinámica y eso es la cuestión de las dinámicas que tienen su tiempo ¿sí? pues podéis empezar ya distintamente así y si os dejáis a alguien tampoco pasa nada pero ¿sí? Ay, perdón. Gracias. 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 Ese baño de frases. Para que caben todas las compañeras. Gracias. Vale, pues poco a poco podréis volver. Gracias. Lo que me gustaría ahora, desde la experiencia que has tenido, desde lo que hemos estado escuchando a Laura, ¿no? El capacitismo de Elena, cosas prácticas, ¿no? Y trabajando nuestro privilegio y que estamos bajo este paradigma médico rehabilitador todavía que tenemos que ir sacándonos poco a poco, ¿no? Donde señalamos a la persona como que es la que tiene el problema, ¿sí? Y pasando a este modelo más social, que es donde estamos todas y que todas estamos en esta discriminación que hacemos o no hacemos, si aporto yo para que la persona con diversidad se incluya en esta sociedad, ¿sí? Me gustaría que desde Science Ideas y lo que habéis escuchado en esas frases escribieramos en la pizarra cómo sería este cambio de paradigma. Por ejemplo, si una persona no puede subir al tren, ¿cuál es el problema? La persona o accesibilidad universal, ¿no? Pues sería como que salieran estas palabras como cuál sería el mundo ideal de que estaría la diversidad incluida. O en cosas que hayáis también hecho vosotras, por ejemplo, si he visto a alguien que va en silla y ya he tenido un prejuicio de poder hacer esto o no poder hacer lo otro, ¿cuál sería el modelo social, no? Sería pensar, no pensar, de anticipar, de anticiparme en lo que puede hacer esa persona, ¿no? Sino como mucho preguntarle, pero dar presupuestos que no puede bailar o que no puede pensar o que no puede, ¿no? O sea, ese modelo social sería no tener prejuicios o no antiponerme o anticiparme a mi pensamiento o a mi limitación, ¿no? No sé, si no es pecado. O puedes salir y poner como estas frases, o bueno, es un sentimiento, pero igual también necesitas sacar algún sentimiento. Pero ahora me gustaría más poner esas frases, ¿sí? ¿Se ha entendido? O sea, ¿cómo sería este cambio, no? O sea, ¿dónde estaría puesto el punto, no? O sea, la mirada, ¿sí? La persona como problema o la sociedad. Entonces, desde ese punto, en esos ejemplos que nos hemos expuesto o así, ¿qué os surge? O cosas que he vivido personalmente. Pueden poner en continuación a funcionar o algún ejemplo que he estudiado. ¿Cómo sería esa frase? Pues eso. Puede ser expresión universal, puede ser no prejuicio. No sé, lo que os haga en vuestro ámbito también que... ¿Sí? Pues venga. ¿Alguien más quiere poner alguna cosa? Incluyo, ¿no? Hacia las personas que podéis ir a funcionar de... ...cuando cada proceso de un accidente, pero también depende de qué cosas sabes hacer y qué cosas no sabes hacer. Y como a veces parece que para este encuentro o esta conexión, parece que tenemos que saber todo de esa persona. Y que es algo que en cada uno de las personas si no nos pasa, ¿no? Bueno, no sé si lo he respetado, pero... Bueno, no sé si lo he respetado, pero... No sé si lo he respetado, pero... No sé si lo he respetado. Vale. Y luego no es pasar por el cuerpo de alguna manera. Entonces ahora que me llevamos medio gotita para... Que todo aquello que estoy planteando aquí, que os surge, que ponemos en la tela de glace, pues en este regatino un poco que no seamos solo nosotras que hablamos, sino también un poco todos. Y si no podemos lanzarlos un poco más rápido, a ver qué tal arreglar los cogemos. Yo sí que hoy día si hablamos, si aceptamos aquí, nos vemos, que os lo mandéis, o... No corto un ángel medio, porque te aportamos a arreglarlo. Sí, que la persona que quiera hablar, que se levante para poder ver los labios. Como así, ojo, algo... Una duda... Realmente os choca, algo de... Estrepancias... Realmente para... Para discutir... Estarán dentro... Y estarán dentro... Estarán dentro... Yo quería comentarle a Laura... Su propuesta teórica de los términos de discapacidad y discapacitismo... Que me ha faltado una de dos. O que acotes en qué circunstancias y sociedades se emplean... O que los amplíes, yo creo que sería preferible porque ganarían identidad, si esos conceptos se aplican a otras sociedades actuales, con otras religiones y otras culturas que estén definiendo, o a culturas y sociedades del pasado. Si los prefieres aplicar de una manera eficaz a todo esto, yo creo que ganarían mucho. Estoy hablando muy de teoría. Bueno, en este sentido, estos son dos conceptos que han surgido en el ámbito anglosajón y a partir del siglo XXI. En ese sentido, yo creo que justamente los tenemos que situar ahí y ver hasta qué punto nos pueden servir en este contexto o incluso en otros contextos. Porque yo creo que eso de generar conceptos universales y transhistóricos quizá no nos sirve mucho. Porque justamente yo iría más en la línea de situar mejor la producción de conocimiento en la cultura de donde ha salido y explorar los límites. Porque ¿quién nos dice que el concepto de capacitismo se puede aplicar, no lo sé, en las sociedades, en determinadas sociedades, yo qué sé, africanas o asiáticas? No lo sabemos. No lo sabemos. Van a ser, si es que les interesa el concepto, van a tener que ser la gente de otros sitios o incluso de otros momentos históricos en el futuro, la que va a tener que decir si eso le sirve o si eso es una cosa puramente occidental que no es útil. Incluso está en debate si eso no se sutiliza aquí, porque ya he dicho que es una cosa que viene del ámbito anglosajón. Tenemos que hacernos lo nuestro si es que nos interesa. Yo lo planteo más como duda. Yo no tengo una respuesta a eso súper definitiva. Aprovechando la participación generacional, es cierto, o sea, esto viene todo de una modalidad. Los que venimos de un tiempo atrás son, por lo menos, de un tiempo, más adaptativo que reivindicativo. Porque hay que solucionárselo. Claro que un tren sería perfecto que estuviese adaptado, pero todavía hoy no es que para subirte a la vez de estar en una bandeja de aquellas, una plataforma de aquellas elevadoras. Y dices, ¿cómo es posible? Las nuevas tecnologías, sobre todo para vosotros, que se me ocurre a mí ahora, han traído ya una cosa que tú le puedes hablar a un aparatito y ella lo puede leer. Está muy bien. En las facultades de la propia portación va a ser que en las facultades de diseño, o si veis que hay facultades de diseño, arquitectura, etcétera, en todas las partes, hubiese una asignatura en que la persona tuviese que hacer, o sea, en máster, que se hiciera un servicio de discapacidad voluntaria, y pasaban todos por lo que es ser ciegos, o sea, en poco, no hablar, no escuchar, o sea, no ver, y que diseñaran ya. Pero si es que yo creo que por qué las rampas tienen que ser para las personas que vamos a tener alguna dificultad, o sea, es que sirve para todo el mundo, en la verdad todo el mundo va a perder una escalera, y por una escalera por si es una emergencia o por si es una historia, pero un ascensor es para todo el mundo, una escalera para todo el mundo, los lavabos adaptados son más cómodos que los no adaptados, es que todo debería estar ya, ¿sí? Habría que incluirlo ya en la formación de la gente que cree hasta ese momento, aquí hay medios, hay recursos, hay de todo, ¿eh? O sea, que no es como cuando nosotros venimos nosotros. Luego también quería hacer un apunte, perdona, te tengo localizada en Facebook, no sé, no me acuerdo, pero el nombre de Johanna. Elena. Elena, perdona, disculpa. ¿Qué te iba a decir? En... No sé, es lo que pasa en la teoría. Pero bueno, el tema era que era una soltería, claro, pero... No, 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 es un matiz solamente. Piensa que estamos aquí los pocos que venimos de toda la vida de discapacidad, discapacitados, con mis compáritos, pocos, y los padres también los han llamado. ¿Cómo? No, normales había, bueno, esos eran unos escritos que había, pero muy bien, entonces igual, es que no pasa nada. Todos lo comparan con algo, yo soy guapo o feo según con quien me compares, claro. Entonces, el tema está en que los que estéis sobrevenidos, tenéis la suerte que estéis informados, podéis conceptualizar todo, pero... Es simple, la cosa es muy simple. O sea, hay recursos, hay medios, pues hagámoslo todo para todo el mundo. Si es que una serie de 10 escaleras, somos 5 metidos. Y si hacemos una rampa, todos andamos, por eso va a decir. Y no, nada más. No, no sé, yo creo que si la cosa fuera tan simple, ya se habría hecho. No, es simple, perdón, es simple en cuanto a que pongamos la idea que en el futuro no es tan complicado de que se pueda... Ya, bueno, es que... Bueno, sí, sí, no es culpa, ¿eh? Pero ya está, perdónate. No, no, está bien, claro. O sea, bueno, yo iba como a dejar un poco el aire que he sobrevenido, no he sobrevenido, porque esto tampoco nos ha ayudado mucho, en el sentido que al final tener una diversidad buena adquirida, o tenerla... Me permite tener un contacto con una red de agua en un momento dado, que puede venir, no está mal. Ya es un poco lo que estaba planteando también, es que si nos estamos relacionando entre diversidades distintas, estamos teniendo mucho más amplitud de la mirada, más allá de la parte vivencial, ¿no? Aunque está claro que tiene un vivo, que es la realidad de la gente, pues está ahí. Pero bueno, que al final la pregunta del millón, que a alguna manera también nos lleva a la participación y tal, es qué pasa con la participación, ¿no? ¿Qué pasa con la participación? ¿Por qué no hay una participación real? ¿Por qué la inclusión es una cuestión teórica? ¿Por qué él es de la hora? ¿Desde el programa teórico del capacitismo y del capacitismo, está diciendo algo a nivel sistémico, muy claro de por qué esa participación no lleva? Y luego hay otra cuestión que es como, bueno, esto a nivel de sistema, pero ya a nivel de potencia, como sociedad para hacer cosas, estaríamos en esta parte más práctica, de que realmente hay pequeñas cosas, pues igual no se está haciendo. No se está haciendo cartas como deberían, porque al final estamos dando una charla actual, que no es muy básico, ¿no? planteando cosas, yo creo, bastante sencillas a nivel de accesibilidad, a nivel de sistemas, con lo cual, bueno, pues, ya puede estar, ¿no? Entonces, bueno, que a lo mejor también es muy sencillo, y, ¿no? Un poco más complejo que voy a decir. Si no, no llevaría a dejar de salir, y seguiría, yo voy a tener un actriz, y me sigo dando la misma. Claro. Entonces, como, si puedo no charla para la gente, haga las cosas en el perro de lo que sí. Entonces, como... No, pero yo sentí yo que hay medios para poder hacerlo ya todo a partir de un punto. Claro, pero hay que complicar un poco qué pasa, ¿no? La cuestión aquí no estamos hablando de accesibilidad universal. Estamos hablando de la participación de las personas, de todo el aspecto humano en actividades. Entonces, una parte de ella, evidentemente, es la orográfica, la que nos mueve hacia el espacio. Tanto puede ser físico de material como de signos o símbolos. Sí, pero la inclusión de toda la población en actividades desde siempre parece ser que la sociedad en general tiene una tendencia, todo ser humano tiene tendencia a no ver su decadencia y vulnerabilidad. Y eso es uno de los factores que a veces se nos excluye de reuniones grupales porque a la gente, la gente se siente incomoda y hay que incomodar a la gente de verdad para que se dé cuenta de que participamos todos o rompemos el tablero. Pues si el otro era sencillo, estoy... Pues tenemos que empezar a darle ahí. Nuestro activismo está en visibilidad y es igual que... O sea, yo, por ejemplo, me inspiro mucho en movimientos como el movimiento LGTB de todas sus reivindicaciones que digo, oles de huevos, lo que habéis conseguido, no hay que perder ni un metro. Igual que ahora, el nuevo código de accesibilidad de la Generalitat que nos querían colar de 300 páginas hay más de 100 que se estaban vulnerando cosas que ya habíamos ganado en 2016 y nos lo querían firmar el 20 de este mes y hemos dicho por nuestros huevos esto no se firma, dejarnos tiempo porque no se puede admitir. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes. No, no, una cosa muy marcada. Las fiestas del Club Super 3 para los niños. En TV3 te anuncian cómo, qué líneas de metro y tal y cual, cómo los padres pueden acompañar a sus hijos a la fiesta del Club Super 3. Pero parece que sea tabú explicar cuáles son los medios accesibles para llegar al mismo punto y por más que se lo cuentas y dices no, esto ya, esto si la gente lo busca ya lo encontrará. ¿Qué miedo hay a expresarlo públicamente? ¿No? Ya está, mi interacción está. Oye, ese es un ejemplo. ¿Qué miedo hay? Por ejemplo, en concursos de televisión de preguntas y respuestas o de hacer el chorro saber y ganar. ¿Sabes y ganar? de verdad, porque he visto personas con diversidad funcional. Tú escribes a un concurso y se te pide tu foto. Si no marcas unos cánones de estándar, de normalidad, se te dice amablemente que no participas. Pero no es por eso. Que no quieren ver cuerpos diversos en sus programas. ¿Qué? 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 Yo aprovechando una frase que está ahí que es el que es el que es la cuestión y es que ningún cuerpo es erróneo en la naturaleza ningún árbol por torturo que esté en dejar ese árbol que es así o una tortura por coja que esté deja de ser por tu y en cambio parece que en las sociedades humanas cuanto más avanzada y cuanto más capitalista de otra a la que no cumples ciertos patrones dejas de ser y es así por mucho de después y los que habéis estado fuera desde el inicio lo sabéis nunca es suficiente y es así y entonces justamente la única forma de darle la vuelta y es que en los márgenes en esas alianzas entre colectivos el FCBI entre ojos tuyidos monstruos monstruas y tal eso es una evidencia y además gozosa es un margen de libertad absoluta con lo cual ya no hay aspiración al reconocimiento no ya de la televisión lo único lo único que se pide es que se cumplan esos esas normas y esos compromisos firmados por los gobiernos a nivel de derechos humanos que están firmados que están firmados desde el 2008 y se han incumplido sistemáticamente en el sentido de que no se ha cumplido ni uno y el Chenique y los senadores hoy tienen que estar ahí aparte un coralito a la hora de estar en el Congreso y eso no es canalizado el problema es y es más entiendo que estamos tan tan despistados que no nos damos cuenta ni nosotros dentro del Congreso que el problema es es que no nos ¿por qué? porque es un tabú porque forma parte del inconsciente colectivo porque es el ultraliberalismo apositante me da igual el hecho es que no nos quieren pero estamos y somos y pensamos y nos divertimos y hablamos entre nosotros y anda que no le damos al canto y muy bien yo María yo seguramente no pensaría yo pienso muy poco muy mal si no fuese poco yo pensaría de otra manera sí pero no piensan ningún cuerpo es cerrado eso es cierto esas ideas ahora todo lo que hay todo lo que estáis pensando y los activistas lo que hacen está todo bien o sea bien pero bueno hay que hay que contestar de la coordinación y ver que hay cosas que son fáciles yo me decía sencillo en cuanto a que la comunidad tiene un mecanismo sin medios para no ver eso que no es entonces yo personalmente no me lo tomo tan tan así tan personal hacia mí no me interesa en eso ¿por qué? ¿por qué haber crecido así? ¿por qué haber crecido así? ¿por qué haber crecido así? Xavi y aquí respondo con esto de que creo que estamos muy sencillos pasamos que el tiempo he evitado a ser normal entonces en este incentro de ser normales y superar este certificado de discapacidad que nos ponen en las posiciones que nos da la fuerza de trabajar desde un lugar que pueda ser más colectivo pero luego la parte importante también de la calidad de la tarde que vuelve a la vez al tema de la participación real una participación real más allá de la teoría más allá de que todos sabemos que todos los cuerpos son válidos que todos los cuerpos no es un error que es como bueno todo esto ahí está ahí pero que nos pasa o que pasa para que la participación real no llegue cuando tenemos mecanismos que son relativamente sencillos pero ya no tenemos a nivel de discapacidad porque ya no se reclaman sino otro en esto es a nivel tal vez más de más de la actividad en el trabajo en el grupo en entidades pequeñas ¿no? esto sería también como algo un poco más de la noche así que no hemos estado acá en el sentido de eso ¿no? lo que quería decir respecto a a lo que tú estabas hablando antes de la actividad en los carteles bueno que a veces mandas en el y ya está respecto a esta charla de hoy lo que yo también decía que es muy fácil no puedo creer ser muy fácil pero no lo es yo en esta charla que somos de la gente sorda que hay en realidad la mayoría por diversas cuestiones no hablamos lengua de signos sino que somos polaristas y le damos los labios o nos respetamos con sus títulos yo ahora estoy aprendiendo lengua de signos pero sí que es verdad que mucha gente sorda porque se ha quedado sorda tarde porque no nacen unas familias sordas y se les corrige para que se adapten al mundo polarista y se les lleva a una escuela ordinaria con muchas secciones de bogotera para que aprendan a hablar como la gente normal no aprenden lengua de signos cuando es su forma es nuestra forma natural de comunicarnos yo ahora en los 31 años estoy aprendiendo lengua de signos pero todos estos años de frustración en el mundo oyente han sido debido a que desde que nací que llegamos desde que me quedé sorda a los cuatro meses a mí se me dejó para ser oyente y bueno esto contextualizaba por la razón de que mucha gente sorda no se comunica con lengua de signos aunque creo que a nivel político es muy importante que se incentive a lengua de signos porque creo que no es nuestra forma natural de comunicarnos entonces debido a esta situación yo pedí por mail a ver si se podía subtitular me dijeron que no yo sé que los subtítulos si no se sabe el sistema no están o sea puede ser un poco complejos pero sí que pedí así que dije yo hay una forma muy sencilla de hacerlo que es que una persona oyente o un ordenador o un conductor vaya transcribiendo esto lo puede hacer cualquier persona oyente que estamos muy habituadas a escribir rápido con el ordenador vaya transcribiendo lo que está diciendo también es una forma de que esto quede transcrito se puede colgar en internet es una charla muy interesante y muchas charlas como estas que se reúnen por la red y nada es una forma muy sencilla de hacerlo accesible a todas las personas sordas además de dar un vecino que también es muy importante lo que es yo te agradezco mucho que nos compartas porque porque es verdad que mientras llegan a cosas que escapan y bueno pues era como la traducción la interpretación lengua que sí no tiene que estar es que es importante se plantea yo he tratado de ser un apoyo a tema de la lectura del aula por tanto del discurso en papel que es claramente lo mismo es que alguien es que transcribió un distrito de la cultura que es realmente el activo y que yo en la segunda que estoy con una charla y que espero que no haya una tercera sin poder cubrir eso porque aparte me enseñan mucho de bueno de lo sencillo que puede ser a la hora de la o sea que son cosas que he hecho que no hubiera sido tan complicado tener transcribos si hubieran dado cabida a que la diversidad hubiera estado en el estado en ello agradezco mucho que lo diga porque ya se me agraba y espero para aproximar cómo poder cubrir esto como una cosa que tenga que venir de una persona completa sino que pueda estar ahí para ayudarnos a resolver el proyecto es más complicado pero que se vaya transcribiendo es muy sencillo siempre ante una persona audiente que se va a hacer falta que sea una persona que conozca el modelo de sismo cualquier persona audiente puede ir transcribiendo y se va poniendo en el proyecto y esto pues queda ahí que luego pasado yo tengo un grupo de whatsapp con gente sorda y les he pasado de la charla pero si no hay subtítulos como que no creo que es muy importante también que vayamos hacia una sociedad de lingües con lengua de sismos y con porque por mucho que se sustituyen los hitores estuviesen lengua de sismo ahora que la aprendiendo para mí sería accesible como que no entra en la cabeza que era que juega cuantos de lingües pues toda la gente sorba costaría a pasar sino que sería simplemente otra algo a más eso es un tema psicomotriz porque interesante vincular el lenguaje al movimiento y alguna cosa no sería plantear la pregunta la participación no tiene la participación no tiene desde el momento que hay gente que no que no puede participar yo creo sinceramente que sí la participación como persona con dos patas es un privilegio nunca cuestionarme si puedo ir o no más allá de si hay metro para volver a casa a pasar una hora por supuesto yo en cambio y creo que la participación no es un privilegio sino que es un derecho que puede estar garantizado o puede ser negado lo digo porque a veces cuando hablamos de privilegios o sea privilegio la palabra en sí es privilegio ley privada es algo que se aplica a unos pocos que son privilegiados y quién quiere perder su privilegio si es muy guay tener privilegios en cambio claro la cuestión no es hoy es que tengo el privilegio de andar no no es que a otra gente se le está negando el derecho a acceder porque no puede andar no es una cuestión de privilegios es mi aportación a donde base porque creo que eso de los privilegios no nos ayuda porque lleva a la junta es que tengo privilegios qué pena y ahora qué hago con mis privilegios bueno sí pero quizás la cuestión es que a otra gente se le está negando el derecho y no el problema no es lo que tú puedes hacer sino lo que el otro no puede hacer no bueno también está en este punto de qué está pasando ahora con mucho el discurso de la celebración del privilegio de quien tiene privilegio de muchas cosas entonces no se para la arena también me ha dado mucho pensar también que es así que yo lo voy a hablar como pregunta porque lo voy a leer en un trabajo y lo voy a preguntar que lo plantea y a mí me hace pensar cuando lo hablo lo que no viene en el sí es lo que es interesante que lo dejé a los movimientos que lo ha dicho y esto me conecta mucho quien tiene el privilegio de qué que es el discurso del privilegio que es muy interesante la oportunidad del aura y es mucho más interesante que si lo podemos llevar a mí es cómo calibramos el tema de las culpas y las responsabilidades según cuándo expongo porque si construimos si construimos la idea de reivindicar todas las disciplinas de las clases que nos llamo a través del discapacitismo desde un lugar de señalamiento con todos aquellos cuerpos que pueden hacer muy probablemente lo que tengamos nos sirve por miedo y por mí yo creo que va a quedar mucho en este día de un que joder de una que lejos de aplicar a mí me gusta un poco hablar también de la posibilidad de calibrar entre la culpa y la responsabilidad el privilegio y la cuestión de este derecho para ver si desde ahí encontráramos lugares extremos donde queríamos la participación más grande esto es como calibrar un poquito entre el señalamiento y la posibilidad y el servicio vale pues quería abrir otro tema que tiene que ver con el tema anterior de los subtítulos y que dentro del colectivo de intérpretes de lengua de signos y de la comunidad sorda asignante es un tema que está sobre la mesa que es el tema de quién tiene que hacerse cargo de la accesibilidad y de la profesionalización de algunos elementos de accesibilidad como serían los intérpretes de lengua de signos nosotros como colectivo reclamamos que la interpretación de la lengua de signos tiene que ser una actividad profesional por muchos motivos porque es nuestro curro pero también porque rompe con las lógicas caritativas de la ayuda y del apoyo pero es verdad que según qué espacios autofestionados esto es un debate y a mí se me abría la pregunta también en relación a los subtítulos que es cómo cuando pasa esto cuando se pide un apoyo y no se sabe o un elemento de accesibilidad y no se sabe cómo hacer cómo nos hacemos cargo colectivamente de estos elementos de accesibilidad por ejemplo en el caso de intérpretes de lengua de signos igual puede ser poniendo un bote y cubriendo entre todos la interpretación a la misma de los órganos a la misma y a la misma a la misma y a la misma y a la misma Yendo un poco al tema anterior que estábamos, ¿no? Y como la desigualdad esta de que por un lado es muy útil hablar del privilegio, ¿no? Porque de repente nos pone una posición incómoda y nos desvela cosas que tenemos muy naturalizadas, pero al mismo tiempo genera esta idea de la punta que es como poco útil. Me preguntaba también cómo salir de este esquema de la víctima o el héroe y construir relaciones de empatía, ¿no? Porque cuando comentaban antes, es que claro, si alguien fuera poco por un día, ese tipo de acciones ahí me parecen muy problemáticas, porque hasta qué punto iban realmente a una empatía o llevan. Esa cosa de, claro, periodista de para ver las barreras voy a sentarme en silla de ruedas por un día y vivir como ha sido esto, ¿no? En mi universidad se hacía para sensibilizar la semana de la discapacidad, te vendaban los ojos, te tapaban los oídos. Entonces, claro, ¿eso a qué llevas? Eso a llevar cuando acabas la actividad, en el peor de los casos has dicho, esto es horrible, menos mal que no me toca vivirlo, uff. O hay quien se pone, se ilumina un poco y dice, bueno, ha sido como interesante, ¿no? Porque también como que soca un poco y tal. Entonces, ¿cómo hacer actividades que realmente generen espacios de encuentro más allá de la perpetuación de la otredad, no? Porque eso también luego nos lleva a descubrir la diversidad funcional, ¿no? De repente, si no somos los personas, yo nunca había conocido a nadie así, ¿no? Como crear una idea de colectivo esencialmente diferente, cerrado y acotado, muy problemática, porque es como, un momento, como que nunca había tenido la diversidad funcional, quiero decir no sé, tienes abuelos un viaje de un esguince o sea, como también entender un poco también lo planteaba Xavi de la vulnerabilidad que es algo como mucho más transversal a la vida y no reproducir estas lógicas de descubrimiento de un nuevo grupo son como cosas abiertas como de ver el tema identitario pero al mismo tiempo no esencializarlo como esta problemática de cómo generar empatía y no construir o reproducir lógicas de entrenado es muy interesante es muy interesante es muy interesante es una vulnerabilidad y desde el momento que hablamos con la vulnerabilidad en que tenemos entramos todas pero yo sigo un poco la línea de que no nos queda otra que plantearnos una necesidad fuerte y estar trabajando en la creación del mismo de la universidad funcional que podamos llevarlo a segundo lugar entre comillas de orgullo o siguiendo un poco la estela y la línea que vamos a decir a nivel político de estrategia política porque es verdad que desde ahí también permitimos salir salir a la calle vernos desde un lugar de empoderamiento porque bueno, sí son los mismos vulnerables que no hemos tenido abuelos y tal pero la diversidad funcional de la diversidad funcional también a lo largo de un recorrido también traía a unos niveles que no es lo mismo que pasar un profesor de esperanza aunque esto de la vulnerabilidad es verdad y la independencia es verdad que es muy útil verlo así como ya hay otro punto en el que yo no puedo evitar que no voy a dejar de rechazar una parte de la universidad fuerte o de intención de hacer un activismo de la diversidad y de que la gente con diversidad funcional somos esta gente o somos concretamente esta gente que es la universidad funcional o yo puedo poner la barrera específica o puedo plantear otra de alguna manera porque lo que sí que nos lleva es a poder vivir desde un lugar o sea, poder vivir todas las barreras que nos podíamos encontrar desde un lugar más amable y más acompañable y hacer de las soluciones diarias que encuentras algo que en parte es un movimiento y me hace vivir más feliz ¿sabes? o sea, si hay una yo por lo menos estaría una necesidad de identidad que me permite seguir caminando por lo mismo lo que es capacitista y discapacitista en una forma un poquito más de la vulnerabilidad y la interdependencia se me queda un poco corto para con enfermedad que abuliza en el día de hoy no, no, total y ya, bueno ya lo hemos hablado ya sabes que yo también es que como o sea, como que creo que es muy importante esa reivindicación identitaria y no lo planteaba tanto en términos de disolución identitaria como en términos de cómo generar ese ejercicio de empatía que no va a pasar nunca por la experiencia corporal pero que tiene que haber espacio de encuentro para no llevar a un silencio es precisamente lo que planteaba de vale si simplemente nos ponemos en el privilegio y la culpa lo que hay es un silencio ¿no? continuamente entonces ¿qué tipo de espacio se puede encontrar que no reproduzca una lógica de otredad pero al mismo tiempo mantenga la reivindicación identitaria y la construcción colectiva de un espacio político entonces como esa tensión constante yo también respondiendo a lo que decía Teo de la profesionalización de los intérpretes ahora pensaba en cuando los traductores cuando viene alguien que fue la carga inglés siempre siempre hay un traductores y de la misma forma que se paga un traductores al final esto es otra lengua pero en este ¿no? así donde sería la diferenciación de 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 estatus digamos ¿no? de las personas que no conocen la lengua porque es en inglés o porque es otra lengua las personas no conocen la lengua porque porque son sordes y en este sentido creo que sí que sería que profesionalizar de la misma forma que se profesionaliza un traductores de cualquier tipo de lengua ¿se conoce en algún país ciudad sociedad que esté como para mirar a los enriqueños ¿se entiende? hay una monja la estamos construyendo aquí yo pregunto ¿hay alguien que se producir? está todo mundo está todo mundo está todo mundo yo no me preocupo a eso bueno a mí tampoco pero bueno si sabéis si sabéis de algún país vamos a dudas Barcelona Barcelona también porque ¿perdona? ¿podemos añadir? no, no, no simplemente para ver qué es lo que hace que unos sitios esté y otros no a ver si hay que si te volamos no lo sé yo sé que todas las ciudades no están iguales ya pero usted no hablamos no hablamos no hablamos no hables tú estoy hablando de eso no hablamos pero es que no se lo he comentado de esta charla creo yo bueno pero nada entonces es una pregunta que yo no sé que puedo decir yo a Madrid me puedo seguir escalando a ver si está mejor no pero que veamos que son elementos que se pueden alcanzar por medio de qué de un desarrollo económico de un a ver si hay una ciudad no sé yo en Suecia no he estado a ver si aquí no hay estas charlas pero bueno no está bien es una charla no quiero tampoco romper a las cosas de la reunión está bien no 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 ya no estás perdida sí que puedo decir pensamos si hay otros lugares que de alguna forma puedan inspirar que podamos ver pero no yo no estoy de acuerdo con lo que hay necesidad la luz es un eterno debate y cada cual también el nivel político lo llevan a ver a los míos es una opinión basada en la opinión que no va a haber además yo creo que más que buscar como un lugar hay perdón bueno me quedo un poco sorprendida a lo largo de la jornada porque habéis estado un poco explicando malestares preocupaciones y habéis estado hablando por ejemplo también del tema de la discapacidad o de la superhéroe de tu vida y me siento un poco aislada cuento un poco por mi por mi experiencia yo nací en una familia sorda es decir yo fui a un colegio donde había personas sordas al instituto había oyentes pero también fui a una escuela donde había sordos y después cuando fui al instituto había tres personas sordas únicamente entonces yo bueno pues me acercaba he pensado siempre que la sordera es como es mi normalidad no sé me he sentido siempre muy normal hasta que empecé la universidad entonces sí que había una gran masa de gente que era oyente y ahí es donde me sentí un poco más aislado un poco yo quería explicar que yo he ido construyendo mi identidad también porque mi familia es sorda el tema de la identidad es curioso porque yo he ido construyendo mi identidad con la familia sorda con un poco el colegio donde asistí si hubiera nacido en una familia oyente y hubiera sido una persona sorda seguramente esto me habría afectado de forma distinta habría sido muy distinta la construcción de mi identidad aún así una persona sorda construye su identidad desde esa percepción sensorial es así nácter donde nácter el tema del reno de la discapacidad yo lo veo como algo positivo es como la garantía de que bueno sí es verdad que certifica mi discapacidad pero también certifica que yo no oigo con respecto a la mayoría y es algo que se me impone desde fuera aunque veo que bueno todo este punto de vista que yo estoy intentando explicar pues es distinto al que vosotros vosotros estabais explicando antes un poco puedo empatizar pero el tema de la identidad me siento súper orgullosa no me afecta y quería expresarlo en ese sentido sí que yo veo siento mi discapacidad como algo positivo para mí ser sorda siempre ha sido algo positivo y creo que tengo una percepción diferente a la que a la que se tiene desde fuera de mí claro yo para mí mi auto percepción es muy positiva estoy muy empoderada en mi identidad por el hecho de haber nacido y crecido en una familia sorda en un contexto de personas sordas entonces mi identidad siempre ha sido algo positivo y nunca he sentido que me faltara nada y que aunque hay muchas cosas negativas y muchos impedimentos siguen ganando las positivas al hecho de ser sorda así que claro esto lo que me trae la idea para lo que me está definiendo es un poco que de alguna manera la cuestión de la identidad sí que es útil y por lo que me está planteando cuando tú estás en una familia en la que el ser sorda es lo que está encontrado con algo como algo que tenga valor en una forma de comunicar tú vas a ver tu identidad con una identidad positiva a la hija que te va a dar a cabo si yo estoy dentro de un grupo de personas con diversidad funcional motora y en mi día a día estoy en valor yo puedo llegar a sitios o sea como decirte dentro de mi tiempo más pequeño yo no yo no soy natural que me sienta infeliz porque la gente que me quiere y comparte conmigo creo que sí tiene un valor de mi diversidad funcional motora pero es cierto que luego es mucho más complicado cuando lo hago el resto de mi vida porque de repente ahí me difumino en un montón de barrios no sé si esto es algo que te pasa a ti también creo que la realidad de las personas que se refiere a usar con esa oficial motora a nivel de creación de diversidad y de de recorrido político a la hora de de plantearnos cómo somos y y qué queremos y dónde tenemos el orgullo y hasta ahora tenemos que decir esto me distingue de las demás puede que sea diferente porque la parte de la lengua tiene unos vehículos y unos canales y la parte motora tiene otros vehículos no sé si encontrándonos precisamente porque no hay un encuentro real entre la diversidad futura motora y la gente sorda que no hay un encuentro exacto sí 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 no hay un encuentro real no hay un encuentro real no hay un encuentro real y el estudio de la ropa vale pues hablando de voces no hay algo hablando de voces y esto es todo a la que nos hemos denominado caja de resistencia, coja, tullida y otras ruedas del montón, y estamos en la pagatina, chapas, esto del night, esto de ellos, porque tenemos la autóquica idea, o no sé, de que si vamos haciendo dinerillo, como colectivo, pues tal vez podamos pagarnos la interpretación para cosas con espacios, en espacios donde hay bajos de velocidad de que nos paguen, podemos, no sé, más o menos, existen la interpretación de una serie, pero, bueno, juntarnos entre nosotras un poco como colectivo y planificar si podemos hacer cositas, no, medidas muy lujos, sería esto, entonces, bueno, pues que lo tenemos ahí, que lo tenemos que ir, y que si queréis aportar, pues, iremos viendo nuestro bote para estas cositas que se ha planteado aquello, bueno, y que gracias a Filar Agulla por montar esta charla, ¿no?, y que creo que es interesante, que igual nos juntemos más para también compartir como que se nos ha quedado muchas cosas en el aire, ¿no?, y, bueno, pues que, que ojalá que podamos compartir más y... Sí, gracias a Cetas Amants también por estar aquí. Bueno, pues, gracias. 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 Gracias.